Hola, bienvenidos a La Fresquera Expandida, un espacio para servir como escenario alternativo para los músicos de la ciudad de Medellín y para los integrantes de los laboratorios de producción sonora de la Red Catú. El Centro de Desarrollo Cultural de Moravia, en convenio con la Alcaldía de Medellín y con Penalco Antioquia, los invita a disfrutar nuevamente de este espacio. En esta ocasión nuestra invitada es Aguana, ella es música, compositora y su música enlanza diversas raíces ancestrales. Bienvenida a La Fresquera Expandida. Qué rico estar aquí. Bueno, vamos a empezar con estas breves preguntas y la primera es cuéntanos respecto a la conexión de tu música con tu lugar de origen. Esa pregunta me resulta como muy fuerte y muy hermosa al mismo tiempo porque yo vivo acá en Colombia hace casi dos años y sin embargo yo salí desplazada por violencia desde mis tres años. Entonces, ahora que vuelvo estoy teniendo un reencuentro muy bello, muy fuerte, con todo lo que es el origen. Al haber crecido fuera del país, las influencias que yo recibí en mi música son diversas. Se maneja en una fusión que la hace, participe como el género de world music, mezclando músicas ancestrales, sobre todo músicas del sur porque me crié en Bolivia. También participando músicas, digamos, ancestrales de origen africano o también de origen europeo, asiático. Me gusta como la posibilidad de jugar con lo ancestral, siendo todos, todos los lugares tienen sus indígenas, todos los lugares tienen sus raíces. Entonces, esta posibilidad de jugar con eso y volver a este territorio, para mí es como concretizar una etapa de madurez en producción musical y artística. Mi nombre artístico es Aguana y Aguana quiere decir tejido en quechua o telar. Entonces, como parte de mi camino es reunir como diferentes fibras que permiten que lo que yo pueda expresar, hable de esa constitución variada. Así que volver acá es volver a conectarme con la etencia, volver a conectarme con las raíces que me han dado forma, con otros sonidos y también como con lo original de la semilla que me portó. Estoy muy agradecida. Cada día trae un nuevo lema De andar Puedo usarlo a mi favor o a mi condena No te ofenda si soy yo Mi único equipaje Mi único equipaje Soy yo Mi consigna es no tener consigna No tener consigna No tener consigna Ser yo No tener consigna No tener consigna No tener consigna Me amansa una mirada dulce, soy yo Soltaré todo este disfraz que me puse, seré yo No te ofendas si soy yo, mi único equipaje, mi único equipaje, soy yo Mi consigna es no tener consigna, seré yo Mi consigna es no tener consigna, no tener consigna, ser yo Mi consigna es no tener consigna, seré yo Ah bueno, entonces, sigamos, cuéntanos un poco sobre cómo ha sido tu proceso creativo con los laboratorios de producción sonora de la recatura, porque entonces es parte de los laboratorios Bueno, son esas causalidades del destino, porque cuando llegamos, llegamos con mi familia a Santa Elena, sin conocerla Y llegamos directamente a Santa Elena, esperando con muchísima ilusión que se abra la Casa de la Cultura Sí estaba la biblioteca, pero teníamos como el rezo puesto en que se abra la Casa de la Cultura Y cuando se abrió, fui a preguntar si había algún tipo de algo para que yo pueda participar Porque al ser yo nueva acá no tengo contactos Pues mi familia, ¿no? Pero no viven todos en mi vida No tengo red artística, no tenía en realidad Entonces al llegar a la Casa de la Cultura Entonces al llegar a la Casa de la Cultura me conectan con los laboratorios de producción sonora Y en específico con el que está en Ávila Entonces está a través de la red CATUR y del espacio de la Casa de la Cultura de Ávila Que se ha abierto todo un mundo de posibilidades, un despliegue de conexiones Bueno, que al final llegan también a este programa Y a una serie de participaciones y de conexiones interesantes Que para mí han sido pues muy alentadoras Porque me están empezando a generar vínculos ricos Muy ricos, sí Al cerro vengo yo Al cerro vengo yo Cuatro choclitos papacón y ajuayabos en mi aguayo Cuatro choclitos papacón y ajuayabos en mi aguayo Mamá Mamá Ya Ya Mamá Mamá Ya Mamá Ya Mamá Yabu, madre de todas las historias, mi historia vengo a sanar. Puente de todos los misterios, mi vida vengo a ofrendar. Sairi, 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 tulli. Umangat, ito'y juwayo, kito'yang tuyuri. Juwayo, kito'y kong gawa, kito'y mawagay, tulli. Madre agua, mamayaco, voz del espíritu que habita en cada ser que late. Mamayaco, madre agua, puente de cada misterio, madre de cada historia. Mamayaco, madre de cada historia. Mamayaco, 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 mamayaco. Mamayaco, madre de todas las historias, mi historia vengo a sanar. Fuente de todos los misterios, mi vida vengo a ofrendar. Sairi, 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 tulli. Umangat, ito'y juwayo, kito'y juwayo, kito'y mawagay, tulli. Al cerro vengo yo, al cerro vengo yo, al cerro vengo yo. Cuatro choclitos, papá con yagua y a vos en mi aguayo. Cuatro choclitos, papá con yagua y a vos en mi aguayo. Bueno, cuéntanos sobre aquello que llamas raíces ancestrales y mistura de verdades artísticos en tu música. Bueno, yo creo que empecé un poquito respondiendo en la primera sobre eso. Tiene que ver con la inquietud de reconocerme. Yo creo que eso surgió justamente por haber crecido fuera del contexto de origen, en una búsqueda de mí misma, ¿no? Y como yo me crié en un espacio de una comunidad indígena también, donde se habla quechua, y lo asumí como mi familia de origen, pues, como mi cultura, digamos, de origen, a pesar de que mis papás siempre han tenido la cultura colombiana mexicana. La vixtura de brote se refiere a que a mí me ha gustado mucho ir descubriendo en las diferentes culturas y en una forma de repente un poco antropológica las alegrías de la gente, lo que motiva a la persona a, sí, como a vivir, como a sonreír, como a apostarle por la vida. Y lo sonoro, como atraviesa a la gente sin pedir permiso, ¿no? Entonces, una mixtura de brotes y las raíces ancestrales, porque el sonido es lo primero que habita, y es lo primero que nos habita también. Entonces, sonido va sin pedir permiso. Y cuando uno tiene conciencia del poder que uno puede ejercer en un escenario, sobre todo a través del sonido, pues, la mezcla y la posibilidad como de cocinar o de armar algo con una dirección siempre es un desafío. Es un desafío, pero también es una belleza porque uno se da cuenta que todos somos humanos y que esta sensibilidad, esta mixtura, digamos, de brotes que van saliendo, porque también he trabajado con diferentes tipos de músicos y músicas, es inherente, es inherente, y nos toca a todos, a todos nos conmueve, pues, sí, todos sabemos conmovernos y todos sabemos llorar, así como todos sabemos necesitar cariño y contacto. Entonces, sí, como un camino de honrar mayores que nos han antecedido en todas partes, en términos mayores, y a las historias que hacen, un tejido que hace posible que estemos aquí presentes. Resulta que hay una cantidad de tesoros impresionantes en cada pueblo metido, en cada abuela, silenciada en cada comida, hay cantos de enanas, hay cantos para cocinar, hay cantos para curar, hay sonidos para levantar, y hay sonidos también que, pues, están hechos para otras cosas, ¿no? ¿Cómo podemos lo que estamos preparando? El hombre es al igual 하는데, pues, esté muy inteligente. Paso otro sistema, ¿no? Si yo estoyllediendo con un azón, Pag Kumbin Beatriz about Arc溜 Amaya no crecer Amaya no agradecer Amaya no agradecer Amaya no agradecer Amaya no agradecer ¡Gracias! 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 Sí, qué rico y qué rico poder también mostrar un poquito de lo que traigo, porque traigo una canasta, tengo una canasta de azar con muchas cositas allá adentro y para mí es un placer poder mostrarlo, ¿cierto? Como que para un artista no tiene sentido el arte si uno no puede llegar a algún lugar y poder llegar es un regalo. Gracias, gracias por este espacio, por este regalo. Muchas gracias a ti, muchas gracias. Esperamos que hayan disfrutado de este espacio. Sigan conectados con la fresquera expandida, los laboratorios de producción sonora y la Casa de Todos. ¡Gracias!